Salserito Mix Pura música chingona Esta es la combinación perfecta Muchachos vamos a bailar Que la cumbia ya va a empezar Muchachos vamos a bailar Que la cumbia ya va a empezar Es un ritmo muy sabroso Que invita para gozar Es un ritmo muy sabroso Que invita para gozar Vamos pues muchachos vamos a bailar Esta clave cumbia ya va a empezar Vamos pues muchachos vamos a bailar Esta clave cumbia ya va a empezar Salserito Mix Pura música chingona Jamborio 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 Los pueblos, Guadalajara es un pueblo sin alma. Esta es, esta es, esta es, esta es la combinación perfecta. Están las velas prendidas, la gente empieza a bailar. Están las velas prendidas, la gente empieza a bailar. Y hasta el viejo Leonidas, pareja quiere sacar. Y hasta el viejo Leonidas, pareja quiere sacar. Vamos pues muchachos, vamos a bailar, esta suave cumbia ya va a empezar. Vamos pues muchachos, vamos a bailar, esta suave cumbia ya va a empezar.